Ocho, siete minutos en el sol de la mañana. Olimatos. Buenos días a todos. Un saludo especial a nuestro amigo y hermano, Julio Martínez Pozo. Está en sintonía. Un aplauso a Julio. Tremendo comentario como siempre. Y que siga disfrutando en Brasil. Está lejos, pero presente. Siempre trabajando. Siempre con un poquito de... Con el sesgo de su parcialidad con el PRM. Le está planteando. Le mandó a decir Jesús Vázquez y Martínez. Él dijo la verdad sobre el PRM. Jesús Vázquez. Entonces, amigo de Julio me dice. Dile a Julio que la interna del PRM son el año próximo. La va a ganar Hipólito. Hipólito va a ganar la presidencia. Y va a ser... El PRM está de acuerdo. No, pero es para la elección de la dirección del partido. Va a ganar Hipólito. Hipólito o el que él ponga va a ser presidente. Y no tiene... Es decir, el PRM sí está de acuerdo con la institucionalidad y con la creación de las leyes. Que le den garantías a la democracia dominicana. Víctor, recuerda a Michael Moore. Claro, Michael Moore. Claro que sí. Fahrenheit 9-11. Fahrenheit 9-11. ¿Está apoyando a Trump? No, no. No, no está apoyando a Trump. Él dijo que no. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que él está planteando. No, no está apoyando. Él dice que podría ganar. Él dice... Que sería una desgracia. Lamentablemente, la Casa Blanca la va a ganar, él dice. Donald Trump. Digo, lo dijo antes de la convención de... Dice, va a alzarse con la victoria. Y antes de los correos que pusieron en aprieto la dirección, que yo quiero hacerle un reconocimiento a Bernie Sanders y ojalá el liderazgo político dominicano de todos los partidos vea la grandeza de este gran senador, de este hombre de bien, de este símbolo que debe seguir todo el que esté en política a nivel universal. Saludar a los dos hijos de Víctor que acaban de llegar. Sí, así es. Bernie Sanders plantea... Bernie Sanders plantea... Nosotros no debemos buscar un líder que divida. En el país, debo decirte que... Leonel Fernández actuó como Bernie Sanders. Así es. Hay que decirlo. Sí, y Polito Mejía... Y Polito Mejía actuó como Bernie Sanders. Exacto, y Polito Mejía. Y Polito Mejía cuando... O sea, en la pasada procesada electoral... Exactamente, le dijo... No, 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 espérese. No, a Leonel no lo dejaron ni participar. A Leonel no le dieron ni el chance. Pero oye, a pesar de eso, fue al Palacio del Deporte, le levantó la mano a Daniel y lo apoyó. Sin embargo, el presidente Hipólito Mejía... Oye, ¿qué dice Michael Moore, Víctor? Dile, camarada. Yo sé que tú estás muy distraído y entretenido con ese premio que te dio Dios y tu esposa de estos jóvenes tan talentosos. Mira, dice Merton, que tú no puedes hablar mucho de eso porque todavía Danilo está esperando que Hipólito lo felicite cuando ganó la otra vez y que lo felicite ahora y acepte su triunfo. El presidente... No, Dios, dice Merton. No, no crea eso. Dile que venga a trabajar. Merton, dices él que venga a trabajar. Que venga a decirlo para acá. Dice aquí, nunca había querido estar tan equivocado. Esto lo dice Michael Moore. Como en este preciso momento. Y oye, qué observación interesante hace Michael Moore. Dice, los estadounidenses están viviendo una burbuja en la que estáis convencidos de que los americanos van a elegir a un idiota como presidente. Eso es lo que viene a ser. ¿Voy criticándolo? Sí. A favor. Dice, necesitan salir de esa burbuja ahora mismo, pero no veo cómo. Dice, Michigan, Ohio, Pensilvania y Wicocce son el objetivo de Trump. Él dice, él va a focalizar su campaña y su atención en estos estados, que son aquellos que pueden los demócratas conquistar. Dice, no necesita Colorado, Virginia, solo Michigan, Ohio, Pensilvania y Wicocce. Y estos lo pondrán en la cima. Él sabe bien manipular a la gente y sabe bien cómo controlarlo. Se refiere, y me gustaría, ojalá, Víctor, preste un chín de atención a esto, aunque sé que está en una acción interesante ahí. Porque Víctor es un conocedor de la política norteamericana. Dice, el cabreado hombre blanco, según Moore, el cabreado hombre blanco aventura que el electorado, dice, en Estados Unidos, se siente que se le ha quitado su poder y que pueden reconquistar su poder, se sienten, dice, que el poder se le ha escapado de las manos. Son más del 67% del electorado y siente que con un tipo como Trump pudiera conquistarlo. Dice, el problema de Hillary, según el cineasta, dice él, recuerda, que el voto de él fue por Hillary para que fuera senadora. Y que él se comprometió a no votar más por Hillary cuando ella apoyó la guerra de Irak. Dice, en este momento, no tengo duda que no tendré otra opción. Tendré que votar por ella. Él está con Hillary. Pero está consciente de que una parte del voto amargado de Sander, dice aquí, el voto depresivo de Sander será una tercera opción. Y no votará por Trump, pero tampoco votará por Hillary. Y esto, según la percepción que él está planteando, pudiera evitar, pudiera evitar que, pudiera permitirle a Donald Trump ganar la presidencia del 8 de noviembre. Víctor, esa es la observación que le hace. Tú has dicho que será cerrada. Y hay algo que nosotros observamos, y es, y que tú planteabas ayer, de que a nivel de participación ha habido una mayor participación en el proceso interno republicano que en el demócrata. Y esa mayor participación, independientemente de que el liderazgo tradicional del partido republicano no ha estado apadrinando ni acompañando a Donald Trump, es un aumento del caudal de votos individuales, que le ayuda a obtener ventajas en los distritos electorales fundamentales para ganar las elecciones. Ojalá no sea así, pero Michael Moore es un hombre muy sensato, y es un tipo que sus observaciones no deben pasar inadvertidas. Yo soy un seguidor de su planteamiento. Yo digo, esa observación él la hizo en el momento donde estaba todavía la convención republicana. Hay que esperar ahora a ver qué es lo que pasa. Pero entonces, si vamos a la convención demócrata, esta mañana Julio hablaba del incidente que salió. Sí, pero en la de Trump hubo un incidente al principio, que no deslució. La convención salió muy bien. Este tampoco, o sea, son... Pero una cosa es que fuera Tex Cruz a decir que voten por su conciencia, y otra cosa es que a esta señora le aparece el hecho de que ella no le jugó limpio a su competidor. Sí, pero el competidor dice ahí, no importa, estoy dolido, pero el partido es más importante. El competidor le dio una mano y un reconocimiento. Brillante. Entonces, nosotros tenemos que, yo creo que se elevó a un ser humano de sesión. Así es. A un ser humano de sesión, porque se está hablando... Un político ejemplar. De... Y un político ejemplar, que se entera y se da cuenta de que la vida no es un evento. La vida es un proceso. Así es. La política no es un evento, como a veces creemos los líderes y los dirigentes políticos. Todo la vida es un proceso. Sobre todo en la República Dominicana, Víctor. Donde si yo no salgo el candidato de a tal cosa, pues yo me voy. Señor. Así es. Eso, la política no es un evento. La política es un proceso. Es una vida de ejercicio en favor y en beneficio de la gente y de la sociedad. Y yo creo que los políticos que perseveran, los políticos que son capaces de superar esto, son aquellos que llegan y son los que avanzan y son los que crecen. Y son los que hacen cosas por sus estados y son los que siembran recuerdos para la posteridad. ¿Por qué? Porque la vida misma es pasajera. Es decir, estamos durante un tiempo acá. Y los líderes que controlaron el mundo y que controlaron la humanidad y aquellos, los tiranos que estuvieron gobernando por decenas de años, desaparecen también. Pero los pueblos continúan. Los pueblos deben avanzar y obtener de sus líderes y de su representación. Te manda a decir, Melton Pineda, que aquí los ejemplos han sido totalmente distintos. Porque aquí, por ejemplo, en las primarias del PRD, se fue Hipólito Mejía del PRD, se fue Luis Abinader del PRD. ¿En cuál primaria? Se fue Amable Adisti del Partido Reformista. ¿En cuál primaria? Oye, en el PRD le cayeron a tiro a los ciudadanos que fueron ahí. No, no, no. Le cayeron a tiro. Tú sabes que la situación no fue así. Ahora, Víctor, yo decía que en el último proceso... Víctor, ya no hablemos de ese tema. Perdón, ya pasó. El PRD, el PRD. Pero es válida tu observación. Pero haciendo la comparación aquí... Cuando ganó, ganó. Y cuando perdió, perdió. Hipólito Mejía es un hombre que ha dado muestra de ser un líder responsable. De ser un hombre apegado a los principios con su forma, con su estilo, que no es un hombre de pose. Hipólito es un hombre que si tiene que hacerte una crítica, te la hace de manera pura. No, y Víctor, en la elección del 2012 hubo dos casos parecidos, no igual que el de Bernie Sanders, pero muy parecidos. Hipólito perdió la convención y apoyó de una vez a Luis Abinader. Leonel no fue a convención porque se decidió que no hubiese convención, pero peleó por ser el candidato. Porque el peleador fue el comité político que lo quitó. Y sin embargo, dirigió el acto, le levantó la mano a Danilo y lo apoyó. Es decir, los dos, Hipólito y Danilo, y se está hablando de líderes que condujeron del Estado. Sí, pero en el 2012 también Miguel le levantó la mano a Hipólito y lo proclamó. Sí, pero ahí hubo problemas. Bueno, y también después en el Partido Reformista cuando Eduardo Estrella y Amable Ariti. Ahí hubo problemas. Eduardo Estrella se fue y después Amable Ariti se fue. No sé, o sea, aquí la cultura no es de recíprocar. De apoyar a los otros. No, no. Por eso debemos reconocer el paso de los líderes que han tenido esa grandeza. Yo creo que los partidos deben aprender de esas experiencias. Y deben aprender de las experiencias del juego limpio. Por el bien de la sociedad, el liderazgo político dominicano tiene que caminar hacia eso. Tiene que caminar hacia eso. Porque no importa cuántas leyes aprobemos, si vamos a estar manipulando los resultados, si trabatidores vamos a estar sujetos a las componendas, las normas, solo tienen efecto si los actores que la van a aplicar están comprometidos con ella. Si no están comprometidos con ella, sencillamente no estamos haciendo nada. Entonces es necesario que la República Dominicana camine hacia la institucionalización. El mundo está en una situación convulsa. Está en una situación convulsa. Ahorita escuchábamos acá de un supuesto secuestro en Francia, en una iglesia. Hubo esta semana, recordamos, en Alemania, un acto que lo recordamos en Oriente Próximo, y en África del Norte, o en Palestina, no en territorio alemán. Hubo un kamikaze, un hombre con un chaleco bomba que estalla en un festival de música. ¿Cuándo habríamos visto eso? Estamos viendo la situación de Turquía, que se complica, y el liderazgo europeo no encuentra qué hacer con la situación de la crisis de violencia que se está generando en esos países. Todo eso al final, dentro de poco, tendrá efecto en la República Dominicana. Vimos cómo en materia del agro, en materia de la producción agropecuaria y la producción lechera, tenemos la situación de la inundación de los quesos europeos, suizos y holandeses, y de otras nacionalidades europeas, fruto del bloqueo que le puso Rusia a la compra de este tipo de lácteos. Entonces, el mundo que viene de la globalización general a la atomización y a los bloques de poder. China expone un aumento de su poderío militar para hacerlo paralelo a sus condiciones según economía global. Tienes conflicto en el mar meridional de China con todos sus vecinos, que son patrocinados y apoyados por Estados Unidos. Y el mundo se encamina a que esta década, antes de finalizar, pues las tensiones pueden ir subiendo. Por eso es bueno que el liderazgo dominicano defina sobre qué punto debe ponerse de acuerdo, cuáles puntos deben ser puntos de entendimiento entre los líderes de la República Dominicana. Llámese el presidente Hipólito Mejía como cabeza, el presidente Danilo Medina, perdón, como cabeza del gobierno, y los líderes opositores, tanto de partidos aliados como el PRD, estaría Miguel Vargas, el PRM, Hipólito Mejía, Luis Sabinader, Carolina Mejía, y todo el liderazgo del PRM, y las demás fuerzas políticas, a fin de que haya un entendimiento, el partido reformista, Federico Antumballe, de que haya un entendimiento entre el liderazgo político sobre hacia dónde vamos a conducir la República Dominicana. ¡Cambio y fuera Mauri!